Muy buenas, hoy vamos a hablar de movilidad, específicamente una rutina de movilidad, porque para zona superior, para entrar en calor antes de empezar a entrenar zona superior, porque básicamente estos últimos meses estoy haciendo un periodo de volumen, empezando un periodo de volumen y no estaba entrenando tan fuerte antes, estaba más que nada en el fitness, lo hacía para mantenimiento, estaba metiéndole más que nada las cosas del emprendimiento, todo lo que hacemos para entrenar gente, el programa, etc. y el fitness lo dejé no de lado, pero sí de nuevo para mantenimiento y ahora le empecé a entrenar esta rutina donde estoy metiéndole mucho más volumen que antes, mucha más intensidad que antes y había dejado todo lo que es la movilidad, la elongación después de entrenar, no es que la había dejado de lado, pero sí no le estaba metiendo lo que le tenía que meter y ahora que empecé a entrenar más fuerte y más intenso, con más volumen, el cuerpo empezó a pasar factura y empecé obviamente a meterle un poquito más a todo lo que es la movilidad. Tengan en cuenta que esta es una rutina muy muy completa, no es necesario que la hagan tan exhaustivamente, tan igual a como está acá, usen las partes que necesiten si tienen menos tiempo, no es necesario tampoco que lo hagan tan completo, esto es, van a ver que van a entrar mucho en la zona en calor, la zona media, la espalda, los hombros, los manguitos rotadores, los codos, etc. Tenganlo en cuenta según qué van a entrenar, ustedes lo pueden adaptar, sin más vamos derecho a la rutina, ojalá les sirva. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Boss in Off, como estábamos hablando antes, hoy toco una rutina de movilidad para entrar en calor en la zona superior, más que nada, una es una rutina muy muy completa, por eso la pueden usar para un entrenamiento, por ejemplo, de espalda, donde saben que van a estar moviendo pesos pesados, van a trabajar quizá un remo con barra, quizá peso muerto, si van a hacer una cualquier, si van a trabajar un día de empuje, por ejemplo, si van a hacer pecho, no es necesario que hagan toda esta rutina, ven acá como estoy haciendo, por ejemplo, movilidad de cadera, un poco de movilidad de tronco, giros con el tronco, después voy a trabajar la extensión de la cadera, todo lo que son los músculos de soporte también, no es necesario que hagan algo tan exhaustivo como esto, sí, si por ejemplo van a hacer un press de hombros con barra parado, un press con barra, un press con mancuernas parado, donde van a estar moviendo pesos considerables, y van a tener que trabajar todo lo que es la zona media, más que nada para la estabilidad. Sí van a hacer un entrenamiento de empuje, por ejemplo, donde van a estar nada más sentados o apoyados en un banco y nada más van a mover peso, pueden hacer todo lo que son los ejercicios que van a ver, movilidad escapular, que es el próximo que viene, todos los ejercicios de entrada en calor de hombros, todo lo que es la movilidad de manguitos rotadores, y todo eso sí les va a servir directamente para transferirlo a su entrenamiento. Lo que más tienen que tener en cuenta para las entradas en calor, hay un mito, o mito también, o es algo que está en la cabeza de la gente, de centras en calor, muy, muy completa, muy, muy, haciendo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, y si bien tiene sus beneficios, está comprobado, y se hicieron varios estudios, que no es necesario hacer algo tan, tan, tan completo, a menos que vayamos a trabajar con lo que son algo como sentadillas, o algo como peso muerto, donde estamos activando todo el cuerpo al mismo tiempo, no es necesario hacerlo, y es más, empieza hasta hacernos gastar más energía para después usar en nuestro entrenamiento, y sí, lo que sí tienen que tener muy, muy en cuenta cuando vayan a entrenar, si van a hacer pecho, por ejemplo, cualquier entrar en calor que simule, o trabaje directamente los músculos que ustedes van a estar trabajando, o simule el ejercicio que ustedes van a estar haciendo, por ejemplo, si van a hacer press de banca, obviamente van a entrar en calor con los manitos rotadores, los hombros, un poco los codos, los tríceps y demás, pero si ustedes empiezan a hacer, por ejemplo, flexiones de brazos, o empiezan a hacer press de hombros con poco peso, que van a ver que esté incluido en esta entrada en calor, es más que suficiente, y después sí, préstenle mucha atención a lo que es la entrada en calor particular de cada ejercicio, que si van a hacer, por ejemplo, empiezan con press plano, y después van a ser press inclinados, no es necesario que después de esos dos ejercicios sigan entrando en calor, es típico que ven gente que entra en calor, y después en cada ejercicio empieza a ser como una pseudo entrada en calor, eso ya después de cierto punto no es necesario que lo sigan haciendo, una vez que ya están entrados en calor, el tercer, cuarto, quinto ejercicio, más también que van a empezar a hacer ejercicios que no van a ser tan compuestos, si empiezan a ser un poco más aislados, no hay necesidad de que entren tan exhaustivamente en calor, esto, gracias a los chicos de ese movimiento, que entrenan calistenia, son dos chicos que se han tirado en emprendimiento de calistenia, entrenan gente, me mostraron este ejercicio, excelente para entrar en calor, todo lo que es la movilidad de cadera, la apertura de cadera y también el giro de tronco, muy 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 bueno, lo estoy haciendo también a las mañanas, no todas las mañanas, pero a la mañana cuando me siento un poco duro, un poco falto de movilidad, y la verdad que me cambia muchísimo, así que gracias a ellos está el instagram en descripción, y también lo vieron recién en pantalla, así que, cosas a tener en cuenta para las entradas en calor, siempre que hagan entradas en calor, después de esta entrada en calor de movilidad y demás, cuando estén dentro del ejercicio en sí, por ejemplo, van a hacer sentadillas, no hagan la típica entrada en calor, donde bajan el peso completamente, por ejemplo, empiezan con la barra sola, o con 5 o 10 kilos de cada lado para entrar en calor, las sentadillas y hacen 15, 20 repeticiones, porque eso ya directamente los va a empezar a fatigar, una entrada en calor prolija para cualquier movimiento, sea press de banca, sea sentadillas, press inclinado, un remo con barra, etc., o con unas dominadas, o unos tirones, es empezar con poco peso, 10 a 12 repeticiones, después subir un poco el peso, 8 o 6 repeticiones, y después ir acercándose casi a su máximo, digamos un 80 o 90% del peso máximo, y hacer 1 o 2 repeticiones directamente, entonces pueden hacer 10 a 12 repeticiones, 6 a 8 repeticiones, 4 repeticiones, 2 repeticiones, y después empezar la serie, no importa si van a hacer 6, si van a hacer 8, si van a hacer fuerza seria, esa es la formidad para trabajar, y después pueden volver a hacerlo en el segundo ejercicio, un poco menos, y ya para, como decía antes, para los próximos no es necesario que lo hagan. Esta, señoras y señores, fue la entrada en calor, ven acá como estoy haciendo un poco de movilidad de hombros, este día fue un día de zona superior, así que trabajé espalda, y trabajé pecho, por eso están viendo que es tan tan completa, trabajé también un poco de peso muerto, creo que había trabajado ese día, o algún remo pesado, entonces es importante estar bien entrado en calor, en digamos todo lo que es el cuerpo completo, de nuevo, si van a hacer un ejercicio, van a hacer un día de pecho, usen los ejercicios que ven que más les van a servir, de esta entrada en calor completa, usen eso, también si tienen menos tiempo, no es necesario que hagan todo, usen eso, hagan lo que les sirva, tengan en cuenta lo de la entrada en calor, no se maten entrando en calor en cada ejercicio, nada en 15 a 20 repeticiones, y después cuando tienen bien pesadas, el trabajo en serio, el trabajo del entrenamiento en sí, ya están fatigados, ya están cansados, tengan todo eso en cuenta, ojalá les haya servido el video, esto fue la entrada en calor, la rutina de movilidad Wopak era, esto es todo, esto es Wopak, hasta la próxima.